No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor Prohibido. ¿Qué estás haciendo aquí? Vámonos de aquí ahora mismo. Yo me llevo esa carta con mis propios ojos. ¿Qué te pasa, Denise? Pareciera que estás muy desconcentrada desde ayer. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo noto preocupado. Es mejor que se quede aquí por algunos días, Denise. Un nuevo episodio de Amor Prohibido. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor Prohibido.